Música Hay muy pocas mujeres que tomen el paso de incorporarse a los órganos de decisión de las organizaciones agrarias y creemos que esto hay que revertirlo. Lo que queremos con esta jornada es averiguar cuáles son los inconvenientes o los hándicaps que se encuentran las mujeres a la hora de incorporarse con el fin de trazar una hoja de ruta y ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar para mejorar esta situación porque no queremos que se vea como una imposición, sino una oportunidad para mejorar las organizaciones agrarias, para darle otro impulso y otra forma de hacer las cosas. Música Formar parte de esta jornada en esta mañana para mí ha sido un regalo prácticamente, puesto que yo también soy mujer rural, emprendí hace años en mi pueblo, decidí volver además a trabajar en comunicación, que creo que, como ha dicho el consejero, es algo que hace mucha falta en el mundo rural, pero sobre todo en el sector primario. Y la verdad es que compartir esta mañana con esas experiencias en el taller, conocer a más mujeres que están en la misma situación que yo, es enriquecedor y sobre todo me quedo con la parte más positiva, que hay muchas cosas por cambiar, pero prefiero ver que muchas cosas ya han cambiado, que hay mujeres con una gran iniciativa, gran valía, y bueno, lo que decía en la última frase, que nos reblaremos y seguiremos adelante contra el bochorno y el cierzo, porque las mujeres rurales tenemos mucho que decir todavía. Bueno, yo creo que es una jornada que está siendo muy positiva, poner en valor lo que se está haciendo en el medio rural por parte de las mujeres, yo siempre creo que es algo que tiene que ser bienvenido. Hemos escuchado como el consejero Olona nos decía que esa foto, esa foto fija en la que él aparecía rodeado de personas, en este caso de hombres, tenía que ir poco a poco cambiando, y que para que eso cambiara, lo que tenía que haber era, bueno, pues esas agricultoras, esas ganaderas, empezar a entrar en las cooperativas, en las asociaciones y terminar estando en los consejos reguladores y en los comités ejecutivos. Poco a poco, pero jornadas como esta, donde se reivindica este papel tan importante que hacen las mujeres para vertebrar y sostener el territorio, creo que harán posible que en un futuro cada vez más cercano tengamos mujeres en esos puestos de dirección. Pues la verdad que ha sido una jornada muy productiva, porque la gente ha participado muchísimo, ha aportado cosas muy interesantes, ha centrado para el tiempo que hemos tenido además, tenía ganas de señalar esas barreras, obstáculos y han hecho intervenciones con mucho sentido, muy interesantes y han propuesto medidas también muy interesantes, principalmente detectan problemas de prejuicios, sesgos, estereotipos de género que tienen mucho peso en el mundo rural y que afectan especialmente a las mujeres a la hora de participar en esos órganos de decisión y luego problemas relacionados con los estereotipos de género, problemas educativos, dificultades muy interesantes para empezar a diseñar medidas, bueno, empezar no porque ya se lleva tiempo trabajando en esto y cambios hay, pero para seguir trabajando. ¡Gracias!